Federico García Lorca, Romance de la Luna en Luna La luna vino a la fragua con su colisón de nardos El niño la mira mira, el niño la está mirando En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña Lubrica y puro, sus señas de duro estano Huye luna luna Si vinieran los gitanos, harían por su corazón cordiales y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengas los gitanos, se encontrarán sobre el yunque con los oillos cerrados Huye luna 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 Que ya siento sus caballos Niño, déjame, no pises mi blancor a mi granado